Soy chica japonés en Colombia. Hoy voy a presentarles el restaurante de cocina china Tío Mao en Bogotá. Aunque la entrada del restaurante es pequeña, el interior es espacioso y cuenta incluso con un segundo piso. Los precios son asequibles y a aquellos a quienes les guste la comida china americana, como el pollo naranja o el arroz frito, les encantará. En particular, los guantan tienen un relleno jugoso y son mis favoritos. Los recomiendo con confianza. Además, la variedad de postures es excelente y la galleta que pedí es perfecta para compartir con amigos. También hay cácteles. Así que no solo es idea para el almuerzo, sino que también es perfecto para ir a disfrutar de algunos platos compartidos y cácteles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!